Bienvenidos al quirófano del Doctor Corazón en el día de hoy con Yelit Salora y por supuesto agradecerle a nuestros amigos de Julieta, el espumbante del momento que lo usamos aquí como anestésico porque además se pasa sumamente bien con Julieta y le hacemos entrega de una vez el souvenir a Yelit Salora y está en sus pantallas ahí está en sus pantallas con el rostro de esta comunicadora invitada estrella nuestra en el día de hoy que está ahí eso ya está esterilizado Yelit Salora o sea que puedes hacer uso inmediatamente y brindamos para que te sientas mucho mejor como se siente uno mucho mejor con Julieta el espumante del momento bienvenida al quirófano estoy nerviosa déjame anestesiarme todo bien Yelit Salora una mujer de tu garbo una mujer de los medios de comunicación como tú con Tokio como decimos aquí es muy difícil de conquistar que lo que hay que hacer para nada la gente cree que es difícil porque hemos convertido lo sencillo en complicado queremos impresionar no nos vamos a lo básico a lo simple a lo cotidiano que es lo que realmente lleva a la convivencia de una pareja pero no me está diciendo o sea el camarógrafo puede enamorarte esta noche pero todo el mundo sabe que yo nunca he tenido preferencias ni con clases sociales ni con posiciones todo el mundo sabe en la actualidad soltera comprometida o siendo feliz yo soy muy feliz eres feliz más que mucha gente ahora mismo más que mucha gente que fuera de Instagram yo no te puedo explicar déjame ver cómo tú sigues aquí de los hospitales puedes definirnos la palabra sexo fortuito ay sexo fortuito no pero no te vayas a excitar aquí perdón perdón no soy yo es esto qué pasa es como el sexo fortuito es como una carambola es como una cosa de que hay no estaba en plan pero qué rico quedó bonito si digo yo no así es el sexo fortuito el sexo fortuito como una una cosa que no estaba en plan y quedó bonito así a propósito de bonito como mucha gente lo ve estás en contra o a favor de los trios amorosos trios sexuales mira ni a favor ni en contra he identificado que para muchas relaciones eso se ha significado la salvación de un matrimonio como para otros la maldición o sea que en tu caso yo nunca he participado en ninguna ni otra ok tu posición sobre el matrimonio gay específicamente en nuestro país en nuestro país bueno ya está sucediendo a nivel mundial república dominicana es una isla católica con la biblia en su escudo creo que aquí nunca eso va a ser visto como países tercermundistas nuestro nivel de cultura y educación no creo que eso aquí vaya a ser visto de manera positiva nunca esa fue genérica ahora este sí desde tu punto de vista de que el xtalora personal estoy mala mano que tú recomendarías a una buena amiga lubricante o saliva que pasa es que la saliva como que se siga muy rápido bueno pero tienes más si tú ten eso si está excitada pero yo voy a estar preocupada esa es mi incomoda entonces para que fabricaron el lubricante para que fabricaron el lubricante para usarlo úselo y ya enfóquese en el placer hasta más higiénico entiendo que sí los aromas también el lubricante con aroma la saliva después que se seca también como que se es complicado lubricante que piensas dices o haces si encuentras a tu pareja autocomplaciéndose hay hombres que definitivamente no identifican eso como que tú no lo estás satisfaciendo hay mujeres que se sienten como yo no soy suficiente para ti pero eso depende igual también si yo no estoy amor resolviendo que estoy agotada en los que la chava y viene si eso es como que libre tú disfrutas las películas pornos nunca he podido nivelar no me hacen ni coquillas yo solo disfruto haciendo yo no disfruto viendo haciendo con qué frecuencia en ese caso haciendo me dijiste verdad haciendo que yo disfruto nunca he disfrutado viendo nada o sea que con poca frecuencia te masturbas exactamente o sea yo sola tampoco siento mucho placer necesito carne viva hay que encaramarte obligado en ese mismo orden entonces escupir o tragar no siempre tragar eso no sé siempre tragar claro cariño tú entiendes que el hombre se excita más yo no sé yo sé que eso es lo correcto lo más higiénico saludable eso es que hay que ingerirlo eso es saludable tiene vitamina proteína un colágeno aunque sea por una fiesta un día en cabarete una locura un cigarrillo te ha tocado besar una mujer alguien del mismo sexo me han besado de repente y yo muchacha no porque la gente yo soy de carácter fuerte tú sabes el corte de pelo como somos un país tú sabes con cierto nivel sí yo no amores no yo soy un tiguerito pre de coro me gustan los varones bueno pues finalmente yo quiero preguntarte a ti de todos los números que conocemos desde el 1 hasta el 99 el salto del tiguer para abajo tu favorito el que tú exiges o no vemos olvídate de eso los placeres vienen por otro lado el camasutra que lo busca el que se complica misionera hasta el final los placeres vienen por otra vía dicen pero hay en el 69 eso es falso es complicado placer olor todo complicarse no comodidad y placer con esa sensualidad con esa sinceridad que caracteriza a Yelixalora la despedimos en el día de hoy y date otro trago más de yo estoy mala Julieta señora buenas noches coja la voz estamos en las redes sociales arroba doctor corazón esto fue por el día de hoy doctor corazón gracias